Ande, que chulada. Bueno, pues si quieres escuchar a Roxy también, pues hay que estar pendiente de ella. Redes sociales, puedes verla Roxy, tus redes sociales aquí están apareciendo también. Y pues de tus servidores, Carlos Llega y El Potrillo, que queremos que nos sigas acompañando siempre y estar ahí con nosotros pendiente. Ahí están las redes sociales, puedes encontrarnos, ¿sale? Entonces, pues yo aquí viviéndome en este gran... ¿Qué? ¿Qué? Invítenme a la fiesta. ¿Ustedes? ¿Qué, M.T.J.? ¿Están viviándome? ¿Están viendo que aquí estamos? Bueno. ¿Qué? Arrimen y se no tengan miedo a Roxy o es a mí. ¿No? ¿Ya se metieron aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piernas? Les diría que no muerdo, pero mentiré. ¡Ah! ¿Qué hubo? ¡Aguas ahí! Entonces, muchachos, ¿qué pasó ahí con la música? ¿Sabes qué? Un descansito, ¿qué? Un descansito, sí. Se merecen aquí los empleados para que el sindicato no nos vaya a levantar después. Ya que están de metiches estos, pues para que si los están oyendo, ya que están de metiches, pues preséntense, muchachos, que eso nos lo sería. ¿Nombre? David, yo tomo la guitarra, al acordeón y también canto. ¡Es todo! Primera voz aquí de Grupo La Marcha. Y de este lado tenemos a... A Johnny. ¡Johnny! Timbalero. Timbalero, muchacho Johnny. Soltero, casado, vivo, divorciado. Sí. ¡De todo! ¡De todo! ¡De todo! Es el que le dicen, ¿qué onda? ¡Ey! ¡Ahorita! ¡Ey! ¡Al rato! ¡Ey! ¡Ahora! ¿Aquí tenemos a quién? ¡Jorge! ¿Jorge qué? ¡Ayala! ¡Ayala! Ok, ok, la verdad, salud para ti porque... Tengo un primo bien famoso. Es que te me has conocido, pero te preguntaba. ¿Quién es tu primo? Ah, me llaman... Se llama Ramón. Ramón Ayala, eso. ¡Ah, bueno! No, eh, eh. No, pero aquí vive en Lamont. No, tengo un tío que se llama Ramón. ¿O sí? Es más, nunca dejaron. ¿Y él también toca o no toca? No, no toca. ¿Y tú sí tocas? Yo sí toco. ¿Qué tocas? Toco los teclados. Ah, bueno, ya dijiste. Porque ya me andabas agarrando la mano, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Aaah! No, 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 eh. Ramón sí soltero, ¿eh, Ramón? ¿Qué? Mira, llegando a la casa, dice Ramón. Este lado, ya, ya, ya. Perdón de tu portero, Ramón. Nota que te estábamos queriendo echar para afuera ya que salieras por fin, pero no, no quieres salir, Ramón. Aquí en este lado, ¿quién? Miguel Zabala, saxofón. Miguel Zabala del saxofón, del turururú, ¿verdad? Sí. Y si les gustan las muchachas, que se los toques así. Sí. Jorge Santos, la trompeta. Jorge Santos, la trompeta. No, no, no. Mejor así la dejamos. Tiene a poco, pero... Como ahorita lo estamos subastando, mejor no lo decimos, porque luego ya esto no sale. Exacto, se toque la trompeta. ¿Y de aquel lado, rapidito? Soy Benjamín, tocó el bajo. Soy Daniel, tocó la batería. La batería. Oye, estuvo practicando semana y media para participar de la batería y la verdad lo hizo muy bien. Un aplauso. ¿Y de aquel lado tenemos la? Soy Luis Bola, tocó las congas. Luis Bola, tocó las congas. Y todos ellos son... La marcha. Eso, y ahí... ¡Pásale, vamos! ¡Pásale! 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 Esta es la mía. A ver... ¡Ah, no! Me voy a llamar. Pues es la cosa. ¡Ah, eso, bueno! Pero si quieres te la cambio para que no haya... ¿No? ¡Ah, bueno! ¡Ah, verdad! Esta tiene una jarajita. Pues aquí vienen a visitar a los muchachos. Este... Les caí de improviso. Aquí esta salita a la de ellas ha sido bonita porque así está el Elements Venue. Y si quieres venir a conocerlo para que no te cuenten, pues recuerda, este sabadito llega la Sonora Dinamita. La cumbia 100% colombiana, de donde se originó básicamente la cumbia que a ti te gusta. Así es de que tienes que venir al Elements Venue, a escuchar la música de la Sonora Dinamita con todos sus éxitos. Este... Pues el grupo La Marcha, no se diga que trae cumbia. ¿Qué más ranchos? Cumbia, merengue, bachata, salsa, reggaetón, norteña. Pues si viene la salsa que llegan los tacos. ¡Ah! Oye, y hablando de eso, ¿qué? ¿Cuánto tienen en la industria? ¿Cuándo empezaron? ¿Por qué la marcha? ¿Si marcha o no marcha? Sí, marcha. Siempre anda marchando esta marcha. Mira, este, tenemos desde junio del dos mil, ¿qué? Catorce. Catorce, ya parece que ya. Como cinco minutos debajo del año. Lo hizo para ver si se acordaban ustedes. Sí, no, 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 es como... Es nuestro aniversario. Bueno, pues... ¡Ah, sí! En junio, ya estamos a junio, ¿da? Sí, es cierto, Sonora. Vamos a cumplir, ¿cuántos años, Paco? Tres. Tres. ¿Tres años? No más años. Rápido. Bueno, pues... Por eso ya apenas los aguanta, por eso. Sí, por eso ya. De verdad que les auguramos que vengan más años, porque pues la verdad, sinceramente, a veces, la vida de los artistas, pues se ve truncada por el que falta de apoyo, por falta de que la gente no venga al baile, y queremos que tú vengas a apoyar a estos chavos que la verdad, hacen bailar a la gente, y si no, miren, estoy sudando todavía porque la Roxy sí me hizo sudar. No es tanto que yo no tenga condiciones, es la Roxy. Es la culpa de... La Roxy. ¿Ok? Ya, ya están dormidos. Es la culpa de... La Roxy. Sí, ahí sí. Muchachos, ¿y qué? ¿A qué hora se van a seguir ensayando o qué? ¿Sabes qué? Ya, no, como que ya me gustó el doctor. No, 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 no. ¿Tienen esta foz? De puro llamazo para ver a Grupo La Marcha, a la Sonora Dinamita, al DJ. Este sabadito yo quiero que señalen lo mejor de lo mejor del espectáculo del baile de Cumbia, Salsa, Merengue. Por eso estos muchachos, ahuecando el ala. Miren. Echenle ganas, ¿eh? Me parece al topo. ¡Ahhh!